Deciste, mami. O, eh. Si tú fueras un draft, tú serías first pick. O, ah, diablo, mami. O, eh. Deciste, papi. O, eh. Si tú fueras un draft, tú serías first pick. Buenas a todos. Me cago en la puta cómo se me cae el pelo después de ducharme, tío. Buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo directito. 26 de abril. Oh. Oh. Oh, un calambre, coño. Buenas a todos. ¿Cómo estáis, chicos? Bienvenidos a un nuevo directito de este viernes por la tarde. Hoy estaremos viendo alguna cosilla que otra y luego nos iremos con el Koi Carmine Corp de la tarde, ¿vale? Así que nada, a ver qué tal. Hola, hola, hola. Hola, qué tal a todos. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Saludos, Ivai. Otro mes más por acá. Hola, Darkdale. Gracias por esos 18 meses. Ahora es buen momento para leer suscripciones, la verdad. Me las voy a poner altas y todo. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Espero que estéis teniendo una buena semana. Yo semana de streamear poco, la verdad. Pero bueno, es normal, ¿no? Tomarse unos días de descanso. Bueno, unos días de descanso. Me he tomado tres esta semana. Pero bueno, había muchas horas de directo. Ivai se han anunciado… No. Bedrick, gracias por esos 38 mesazos. Qué locura. No se han anunciado las actuaciones todavía, ¿no? Me mandas un besito. Hola. ¿Qué tal? Saludos. Claro que te mando un beso. Por esos 33 meses, huevón. Muchas gracias. Las actuaciones se anunciarán, como dijimos, la idea es el 16 de mayo, ¿vale? Que yo creo que llegaremos a tiempo con todo. 27 meses y los que quedan gigante noble. Muchas gracias, Sanky, por esos 27 meses. Gracias por apoyar el canal. Espero que vaya todo bien. Ibai, ¿cómo vas a gestionar entre vosotros el co-stream? Ahora te lo digo. Hola, Hades. ¿Qué tal? Gracias por esos 41 meses. Después, Hades, el co-stream del MSI, creo que lo vamos a gestionar de una manera muy casera y muy auténtica, ¿no? Naegiún, mítico Naegiún, 49 meses, huevón. Qué barbaridad. No, yo creo que lo haremos todos en nuestros canales y nos meteremos en Discord. Será una cosa muy sencilla. Nos meteremos en Discord. Yo me imagino que estará Quentin, quizá Mindfreak, por ahí con Canecro y tal. Y pondremos imagen de los partidos. Juega Content Warning. Hostia, ¿qué juego es ese? No lo había escuchado en mi vida. Gente, apuntadlo. Gracias. Gracias, Trujol. Muchas gracias, Trujol. Veníamos de un mes de muchas horas, de un año de muchas horas. Creo que llevo este año más horas que las que llevaba el año pasado por estas alturas, bastante más. Y bueno, justo ahora que hay un parón de cosas, he dicho, coño, voy a tocarme los huevos. Es verdad, gente, esto os pasará. Cuanto más te tocas los huevos, más te apetece tocártelos. Esto es curioso, ¿eh? O sea, yo he entrado en un bucle que digo, como deje cinco días más de streamear, no vuelvo, ¿eh? O sea, es verdad que pierdes un poco el ritmo. Y ojo, ¿eh? Esto es como el gimnasio, pero del internet. Es increíble, ¿eh? Muchas gracias, Madrine. Gracias por esos cuatro meses. Es de verdad como… Digo, si paro dos semanas es que no vuelvo. O sea, ya me da vergüenza volver. Pero nada, no he parado casi ni un día. Vamos, solo tres. Gracias a ti por hacernos pasar estos grandes momentos. Muchas gracias, Silver. Gracias, Silver, por esos 14 meses. Muchas gracias, crack. Bueno, tres días además separados, ¿no? Dos y uno. Fabricio, muchas gracias por esos 23 meses. Ibai, hoy es el cumple de Emma. Emma, felicidades. Y felicidades a mi padre, que le felicité ayer por la noche. Hoy, mi señor padre Euskal Killer, cumpleaños. Así que desde aquí, felicidades a Euskal Killer, que suele estar presente en el chat. Hoy creo que no está por ahí. Hoy es de Colombia, Ibai. Hola. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Gracias por esos 31 meses. Un saludo a toda la gente de Colombia, incluidos a todos los fans de West Colt, que son muy intensos. Que, bueno, obviamente estamos siempre desde el humor, pero sabéis que hay gente que siempre se lo toma muy en serio, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hay hoy de COI? Bueno, pues, vayas, Thor. Hoy de COI hay un partido de Valorant contra Carmine Corp. Un partido, además, muy importante, porque nos jugamos… ¿De dónde? Perdona, de Zacatecas, Gordo Zaldívar. ¿Cómo me gusta Zacatecas? Te lo digo en serio. El otro día lo estuve mirando. Un saludo, eh, crack. Muchas gracias. No, ¿de qué estaba hablando? El partido de hoy es muy importante para todo el año. Porque todo lo que haces este año… Perdón, todo lo que haces este split también cuenta para el siguiente. O sea, si perdemos hoy contra Carmine Corp y la última semana, prácticamente el año nuestro se ha acabado. O sea, el segundo stage daría igual. ¡No! ¡Hostias! ¡Qué grande! Gente, alguien se tiene que casar en la velada, ¿eh? Lo siento, la DJ boda tiene que ocurrir. De verdad, alguien tiene que casarse. O sea, esto es obligatorio. A mí me ha dado ya, me ha dado envidia. O sea, que hazlo, de verdad. Estamos jodidos, correcto, estamos jodidos. O sea, este partido define gran parte de nuestras posibilidades de todo el año. Si ganásemos hoy y la semana que viene, podríamos, en el segundo stage que empieza en verano, pues tener las victorias suficientes como para pelear por hacer cosas. Si no, lamentablemente, nuestro año se habrá acabado. La verdad que el formato de valorante es lamentable, las cosas como son. O sea, yo no sé quién cojones ha hecho esto. Pero bueno, se juega poco y encima si juegas poco y juegas mal, te afecta todo el año. Vale. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Martín. Espero que ahora estés en un buen momento. Muchas gracias, amigo. Un abrazo. Hola, Mario. ¿Cómo estás? Gracias por esos 40 meses. Qué adicción al MDK tenemos. Mañana, gente, se cumplirían tres semanas desde que nos eliminaron. Lo normal es que mañana volviese la LEC. Pero ya sabéis que no vuelve hasta verano. Pero bueno, hay MSI. Ibai, te esperamos en Ciudad de México. Tengo ganas de ir a México, te lo tengo que decir. Mira que generalmente, a veces pienso en viajar y me da pereza. Pero cuando es un viaje a un lugar que me apetece, me ilusiona mucho. O sea, me da igual que sean 12 o 15 horas de avión. Me pasó igual que con Corea. O sea, cuando te apetece ir, te da igual 15 horas. Cuando no te apetece, una hora y media de ave eterno. O sea, no puedes ir. ¿Crees algún día venir de Bacallones a Costa Rica? Bueno, en la Chapuzca, pues a ver, en verano lo tengo tirado. Es verdad que en verano estaré en México. Y bueno, también te digo que de México a Costa Rica no está al lado. No me jodas. Amigo, cuídate mucho. Y fuerza. Lamentablemente, hay varios casos de cruzados en la Kings League y ha sido una putada. Entre ellas, por ejemplo, Karolín, que es una chica que tuvimos en Porcinas. Y mucho ánimo, crack. No, ¿de qué os iba a decir? No, lo de Costa Rica es verdad, eh. Estando en México, me gustaría pues poder hacer algo, la verdad. O viajar o hacer algo de contenido en algún sitio o no sé qué coño hacer con mi vida. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Disculpadme nada. Ibai, ¿qué sabes qué hacer con el LOL en…? Sí, no, no, Ana. Perdón, Ana, sí, ¿no? Ana, no, no, Ana. El LOL en la velada no se va a ver. Era una broma. Yo lo digo porque es verdad que hay gente que ha dado su opinión que me parece bien, porque coño, yo pedí que diesen la opinión, entonces es normal que opinen, pero no, no, lo decía de broma. Obviamente, no se va a ver el LOL en la velada no tendría ningún tipo de sentido. No tendría ningún tipo de sentido. Además de eso, es que no podría terminar el evento. O sea, es que no podría hacerlo. Entonces, lo que me gustaría que pasara, primero, sería que Koi estuviese en playoffs, sería una gran alegría tener a MDK a los playoffs y una vez que estemos en playoffs, pues vamos a ver si tenemos suerte para jugar el domingo. Errejova, no habrá Disaster Chef este año, gracias por esos 19 meses, porque sabéis que, bueno, estaré en mayo, junio, pues tres semanas fuera de casa y esas tres semanas fuera de casa, pues son épocas donde se hacía Disaster Chef, Que solía ser en abril, mayo, junio, así que este año, no. Pero bueno, habrá que ver si igual en México puedo hacer algún evento, ¿no? No sé, algún eventillo rápido, no creo que me dé tiempo, no sé si evento o alguna entrevista o podcast, ya veré lo que hago. Evento no me dará tiempo, pero algo se puede hacer. Ibai, ¿y este zoom? ¿No te creas que he puesto mucho más zoom? ¿Os molesta este zoom, gente? He puesto un poquito más de zoom. Es que tenía mucho espacio por detrás. O sea, no sé, he dicho, ¿por qué tengo la cámara tan abierta si estoy solo, coño? ¿No? Digo, a ver, si viene alguien, lo cambio, pero para mí solo, no sé, está bien, ¿no? Velada con Playoffs, yo lo firmo. Ibai, Velada con Playoffs, no se puede. Es que tú piensas que si yo diese el LoL en el Bernabéu, aparte que no tendría sentido porque la gente no ha pagado la entrada para eso y sería una locura. No se podría terminar el evento. Hola, Inter, ¿cómo estás? Gracias por esos 10 meses, amigo. Estoy bastante bien. Estoy bastante bien. Ibai, ¿te da pánico rolear en GTA? Gabo, no me da pánico. ¿Has hablado sobre alfombra roja en la velada? Sí. Nos vemos el 13. Gracias, Eden. Gracias por leer. Un beso desde Vitoria. Eden, hemos hablado sobre eso y la alfombra roja, como sabrás, lo normal es que se quite y hagamos una previa dentro del Bernabéu y a la vez conectemos con la alfombra roja. Pero los que pasen por la alfombra roja no van a ser entrevistados. Simplemente les veremos pasar, un poquito cómo va en el outfit y demás. No sé si quizá alguno puede pararse y hablar, pero cambiará mucho respecto al año pasado. Sabéis que el año pasado había una hora y media de alfombra roja. Este año será una previa un poquito más deportiva, preparando vídeos del día anterior con los boxeadores. Conectaremos con la alfombra roja para que veáis cómo va llegando la gente, pero no estaremos todo el rato parando a cada uno. Hola, ¿qué tal? ¿Quién crees que va a ganar? Y no sé qué y no sé cuántos. Y durará menos. O sea, yo quiero ir al evento lo antes posible, la verdad. Si podemos empezar 20 minutos antes respecto al año pasado, pues mejor. Si empezamos a las 6 menos 20, pues mira, yo creo que mejor que mejor y más con el techo del Bernabéu. Me decías lo de rolear en el GTA. No es que me dé pánico, sino que hay veces que hay algo en tu interior que no te permite hacerlo. Entonces, no lo he hecho. Sinceramente, creo que si entrase un día sería divertido, a pesar de que soy muy malo, pero no me ha salido. O sea, no lo sé. Nos vemos a la velada con Bad Bunny. No, César, no digas eso porque no va a ocurrir. Te lo digo de corazón. Entonces, no, no, de verdad, no me ha salido. Si queremos cross over, por favor. Pues Joseca, me encantaría. Me encantaría. Gracias por esos 30 meses. Lo único que Cabra está un poco en su mood, en su flow. Y creo que le preguntó Quentin y lo están ahí tramitando para ver si algún día podemos hacer un poquito ese crossover como la vieja escuela. Ibai, ¿sí que va a pasar? No, que yo role no. De hecho, si no, ya hubiese entrado. O sea, he tenido días para prepararlo. De hecho, Jackie me habló para preparar algo, pero al final la verdad que no me enteré mucho y me he quedado fuera. Así que nada. Ibai, con el calor ¿qué hace? ¿Cerrarás el techo del Bernabéu? Correcto, correcto, Raster. Sí, sí, se puede cerrar el techo del Bernabéu y creo que nos ayudará mucho a estar bastante mejor. Esta vez, viendo desde Francia cara vomitando. Hola, el asomamillo, cara vomitando de hombre, que Francia está muy bien, no te preocupes. Ibai, el único país de África que habla español es Guinea Ecuatorial. África te espera. Pues bueno, de momento tendré que ir a otros muchos países que tengo un poco que cumplir, entre comillas, ¿no? Porque hay un montón de gente que me sigue desde muchos países que todavía no he ido. De hecho, es que solamente he ido a México y el resto, de momento, ni he estado, la verdad. Pero sí, es cierto. De hecho, Juvenal es de Guinea Ecuatorial. O sea, que sí, sí, me ha contado muchas historias. Bueno, ¿de qué os iba a hablar? Gente, hoy me he despertado con una noticia que a mí me ha llamado la atención, me ha llamado mucho la atención y ha sido, bueno, que LeBron James le ha desmentido completamente al Chocas. Una cosa que me ha llamado mucho la atención, no sé a vosotros, pero a mí me ha impactado porque, bueno, vamos a repasar ese mítico clip, evidentemente, del Chocas para ponernos en contexto que obviamente es uno de los clips que todos recordamos, ¿no? Vamos a contextualizarlo. Cuando juegas una partida a un videojuego y pierdes, no te enfadas y piensas que es un juego, eres una mierda. Eso es lo que eres, siento decírtelo. Eres una basura. No eres competitivo, no eres nadie. No vas a conseguir nada en la vida, eres un perdedor. Siento mucho decirte, no es una realidad, esto no es un juego, nada es un juego. Esto que está aquí detrás de la cámara no es un juego. ¿Cómo que un juego? ¿Eres imbécil tú o qué te pasa? ¿Cómo que un juego? Yo cuando pierdo una arena me jode que flipas, cuando pierdo una RBG me jode que flipas, porque no es un juego. Somos 10 personas contra 10 personas. ¿Qué juego es este? Pregúntale a LeBron James si es un juego. Maldito ignorante de mierda. Pregúntale a LeBron James si es un juego que igual te pega un tortazo. ¿Pero cómo que un juego? Un juego lo será para ti, que eres un no name de mierda que no ha conseguido nada en la vida. Para mí no es un juego. No te equivoques, ¿eh? Bueno, ahí veíamos el clip, por cierto, me está poniendo nervioso porque se cuela la pantalla, él ha tenido que cambiar y está grande con cojones, tío. Bueno, ahí veíamos ese clip, ¿vale? Vamos a repasar ese final del clip, por favor. ¿Qué juego es este? Pregúntale a LeBron James si es un juego. Maldito ignorante de mierda. Gente, ¿qué opináis de este clip? Ahora que ya ha pasado tiempo. Porque este clip da para debate, ¿eh? Un clip de hace ya tres años y medio, dos millones de visitas. Es un clip para reflexionar, ¿no? O sea, aquí yo creo que hay dos vertientes, ¿no? Yo creo que hay en la vida que son totalmente respetables, que creo que es la gente ultracompetitiva como es el Chocas. Chetos, discúlpame y encima llevas 46 meses. Un saludo, Chetos. Y perdóname, ¿eh? Te mando un abrazo. Hay gente que es ultracompetitiva, evidentemente, y se toma todo muy en serio. Y otros que no son para nada competitivos. Y yo creo que las dos son muy respetables, ¿no? ¿Qué pensáis? O sea, hay gente en la vida que no es nada competitiva y a mí me gusta. O sea, tiene que haber de todo. Hay gente que les suda los huevos todo. Hay gente que les suda los huevos ser el mejor. Hay gente que les suda los huevos ganar partidas en el LoL. Aunque no lo pensáis, gente, hay gente que les suda los huevos ganar Rankage en el Valorant. No como vosotros, que os volvéis locos y le pegáis puñetazos a la pared y vuestro padre os tiene que decir de todo. Sí, hay gente que le da exactamente igual. Es cierto. Y es totalmente respetable. Bueno, es totalmente respetable sobre todo cuando no te dedicas profesionalmente a ello. Si estamos hablando de un caso de estás en la LEC, te pago 400.000 euros al año y te da todo exactamente igual, hombre, ahí ya estamos hablando de algo que igual dices me cago en tu puta madre 400 veces, ¿no? Entonces, lo que... Claro, una cosa que estemos nosotros en nuestra casa, pero claro, si le hacen isquí, toca los huevos, ¿no? Para así decirlo. Entonces, LeBron James ha salido. LeBron James, que por cierto, para los que seguís la NBA, creo que perdió el primer partido contra Denver Nuggets, le remontaron, creo que perdió el segundo partido contra Denver Nuggets con una canasta sobre la bocina, no recuerdo ahora mismo de quién, y ayer le metieron un 3-0, ¿vale? Un 3-0 en contra, que para el que no siga la NBA, pues básicamente es estar prácticamente eliminado, es al mejor de 7. No sé si alguna vez en la historia de los play-offs de la NBA se ha remontado un 3-0, diría que no, aunque ahora mismo no lo recuerdo, me he tirado un poco a la piscina, la verdad. Y entonces, bueno, pues evidentemente LeBron James está, a ver, 99% eliminado, porque encima los Lakers son peor que los Denver Nuggets. Y entonces, sale LeBron James y ha dicho hoy, it's just basketball. At the end of the day, it's just basketball. O sea, LeBron no ha dicho literalmente, esto solo es un juego, pero sí que ha dicho, esto solo es un juego. ¿Vale? Y estas declaraciones, pues si no me equivoco, a no ser que esto sea IA y Fake Data son de ayer. Ahí veis que los Nuggets segundos de la conferencia oeste han ganado a los Lakers séptimos de la conferencia oeste 3-0 y vamos a ver qué dice LeBron James, ¿no? And it's just basketball. At the end of the day, it's just basketball. Bueno, al final del día esto es solo baloncesto, esto es solo un partido de baloncesto con Anthony Davis al lado, camiseta de Luis Butón valorada en 7.000 millones de euros. Gente, ¿me podéis dar contexto de estas declaraciones? Son irónicas, las dice de verdad, no le da tanta importancia al partido, a la gente le ha sorprendido, veo que ha habido mucha gente atacando también a LeBron James por estas declaraciones que recordemos es alguien que va camino de los 40 años, no tiene que demostrar nada a nadie, el señor LeBron James, para muchos el mejor de la historia, para otros muchos el segundo mejor de la historia, para algunos el tercero mejor de la historia. Bueno, es un ¿qué quieres que haga Pereira? Un poco ¿qué quieres que haga? se acordó del Chocas ese es contexto. Salva, ¿tú crees que cuando LeBron ha dicho estas declaraciones se ha acordado del Chocas y le ha querido contradecir? Es increíble, ¿no? Pero es muy curioso cómo LeBron James ha salido a decir estas declaraciones que repito, no tengo contexto, ¿no? Ibai, si ahora piensa eso no lo quiero en mi equipo. Kamax, ¿qué es lo que te molesta de estas declaraciones si tú fueses de Los Ángeles Lakers? ¿Que crees que no debes salir a decir que simplemente es un partido de baloncesto? ¿Qué es un partido de baloncesto? Esa es la pregunta que os hago. ¿Qué es un partido de baloncesto? Claro, es decir, no es un partido de baloncesto más cuando son los play-offs, ¿no? Sí que es verdad que había repasado las estadísticas de Los Ángeles Lakers y estadísticamente LeBron es uno de los mejores jugadores de los Lakers. Había visto un tuit, por cierto, criticando a varios jugadores. Dejadme ver a ver en qué plantilla eh... A ver... Porque había unos cuantos señalados, ¿no? Como por ejemplo Rui Hachimura. Gente, Rui Hachimura está en Los Ángeles Lakers si no me equivoco y Rui Hachimura puede que cobre 17 millones de dólares al año. Entonces, bueno, había gente que decía a ver, estáis ahora pegando palos a LeBron James cuando hay gente en su equipo que está cobrando 15 millones de dólares 17, 12, 20, que hace mucho menos que él, ¿no? 23 meses... No sé qué se le puede decir a un tipo que va a cumplir 40 años. Hombre, es sorprendente y aquí ha habido un pequeño bif con el Chocas, ¿no? El Chocas, imaginemos, vamos a imaginarnos por un momento que el Chocas es este, Anthony Davis. Así que nada, it's just a basketball game. Habría que ver las declaraciones enteras. Sí, yo también lo creo, Chorla. Yo también lo creo, Chorlacu, que al final aquí estamos viendo solo un clip de 6 segundos, la de toda la vida, vemos un clip y juzgamos. A ver, sí que es verdad que estos 6 segundos dicen mucho porque esto decirlo ha dicho. Pero claro, yo no conozco a LeBron James, no sé si es irónico, no sé si es de broma, no sé si es que falta contexto, no tengo ni putísima idea, ¿no? Pero bueno, a mí me ha hecho gracia por el Chocas, chavales, o sea, ni siquiera sabía que lo había dicho. Ibai, si tuviese 24 años menos y no ha ganado nada y esas declaraciones se le podría criticar, pero después de su carrera al final seguramente él piensa así. Pues Kronte, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Al final, ¿qué le puedes decir a LeBron James? Pues poco le puedes decir. A ver, sí que es cierto que sigue cobrando un pastizal, sí que es cierto que sigue siendo uno de los líderes de los Lakers a pesar de tener 40 años, no sé cuántos puntos está promediando esta temporada, pero es que a ver, este señor, hostia, es normal que al final con la edad todo te dé un poco más igual, ¿no? Creo que es casi, ¿no? No sé, o sea, es que con 40 años, yo 39, relativizas más que con 26. Yo creo que te sale solo, te sale solo, pero bueno. Ibai, más de 40.000 puntos en su carrera. Bueno, sí, es el máximo notador de la historia de la NBA, este señor. Creo que además lo superó el año pasado, si no me equivoco, no sé si este año y me he fumado un porro, pero creo que lo superó hace tiempo y si no me equivoco, el chaldo sabrá va a seguir en la NBA. O sea, el LeBron James tiene contrato, si no me equivoco, no sé si está en el máximo, pero va a seguir jugando. O sea, que en fin, ahí está. Creo que de hecho LeBron tenía el sueño de jugar con su hijo, ¿verdad? No sé si lo conseguirá. Pero bueno, Ibai, perdóname, sí, bueno, obviamente he visto muchas comparaciones también con lo de Michael Jordan, diciendo que Michael Jordan nunca haría este tipo de declaraciones, muchos románticos, obviamente del baloncesto old school, que para ellos Michael Jordan es mucho más que LeBron James. Es un debate siempre muy complicado lo de LeBron James y Michael Jordan. A mí LeBron James me gusta más que Michael Jordan, pero porque yo no he visto a Michael Jordan y no lo he vivido en directo. Entonces, obviamente, aquí tendríamos que hablar con alguien que ha vivido las dos épocas. Yo lo que he visto de Michael Jordan me parece una auténtica animalada. No solo he visto sus partidos, sus clips, su documental, etcétera, sino que obviamente todo el mundo que habla de él es una locura. Pero bueno, Ibai, Kobe Bryant. Bueno, mi jugador favorito de toda la vida ha sido Kobe Bryant. Muchos en el chat se sentirán representados. Yo era de team Kobe Bryant contra LeBron James. Yo al menos cuando tenía 11 años y escuchaba 50 Cent y me creía un rapero gángster, sentía que había un pique entre LeBron James y Kobe Bryant y yo siempre he sido de team Kobe Bryant. Creo que también un poco adulterado porque, bueno, no sé, estaba Pau Gasol en los Lakers, ¿no? Todos los que somos de España éramos de los Lakers por Pau Gasol. Yo, me gustaban mucho los Lakers antes de que viniese Pau Gasol, porque estaba Kobe y Kobe mola. Pero claro, cuando fue Pau Gasol, a ver, ¿qué quieres que te diga? O sea, ¿quién cojones no iba a ser de los Ángeles Lakers, ¿no? Pero bueno, el hijo de LeBron está en el pique 1 el año que viene. Sí, por eso, ¿no? Quiere jugar con él. Para cosas que acaban los Lakers. Así que, así que nada. Ibai, la Revert era un paquete, claro. No sé, Ana, yo, bueno, la Revert era buenísimo, yo no lo he visto. ¿Quién ha hecho ese paquete de la Revert? Si la Revert metía a triples con el rabo. Claro, no. Ibai no va a ser ni pique 40. No sé, yo del draft del año que viene, gente, no tengo ni idea de quién saldrá. Sé que LeBron, LeBron tiene dos hijos, puede ser, gente, ¿o no? ¿Y hay uno que es mejor que el otro y es el hijo que es más pequeño? Tiene tres. Y creo que hay uno que dice, a ver, que es mejor, dicen, que se puede saber con esas edades, ¿no? ¿Cómo son? Sí, ¿no? Bueno, no sé, ya veremos. LeBron ha tenido siempre el sueño un poco de jugar con su hijo. Yo creo que lo puede conseguir, ¿no? Este tío hace lo que le sale de los cojones. Vamos a ver la respuesta del Chocas, por cierto. Roma no paga a traidores. Eres un cabronazo. A estas alturas decides desmontarme el chiringuito y darme la espalda. No pienso ver un partido de los Lakers nunca más. No he visto ni uno en mi vida. Correcto, el Chocas, que se pensaba que Pau Gasol estuvo a los Lakers hasta 2023, el pedazo de cabronazo, ¿os acordáis? Ese clip fue increíble. El cabrón se enfadó un poco, pero a mí ese clip me pareció increíble. Eh... No, fue con Pau Gasol, ¿no? El que le pasó. Pero bueno, es normal. O sea, es que si no sigues un deporte es normal porque la NBA es complicado, ¿no? El tema de entender que te retiran tu camiseta cuando te has ido de equipo hace 12 años, hostia, si no sigues mucho la NBA te puedes liar. No sé cuándo le retiraron la camiseta a Pau, creo que hace uno o dos años. Pero bueno. Así que nada, ahí tenemos lo de LeBron, ¿no? Ibai, un saludo enorme desde Coruña. Riazor te espera 20 porque la que se está… Oye, está a puntito de subir a segunda el Deportivo de la Coruña, ¿eh? Qué locura, gente. Está muy caliente en primera ref y es una categoría que me gusta mucho. Bueno, señores, hoy tengo con vosotros algo, antes de que juegue COI, muy importante que compartir. porque me he dado cuenta en las estadísticas de YouTube que hay algo que se puede saber que no sabía que se podía saber y es saber qué cuentas de YouTube están suscritas a mi canal y cuál de ellos, cuál es la cuenta con más suscriptores que está suscrito a mi canal. Y también de esta manera puedo saber qué cuentas grandes de YouTube no están suscritas a mi canal de YouTube. Y es algo que sinceramente me he dado cuenta hace poco, lo he estado hablando con mis editores el otro día, se puede ver cuál es la cuenta más grande en cuanto a suscriptores suscrita a mi canal de YouTube y cuál de ellas se ha suscrito recientemente, ¿vale? Así que vamos a poner música de Call of Duty Mother Warfare, por favor. ¿Tiene copyright la música de Call of Duty, gente? No, no. Black Ops 1. Es tremenda esta música. Mira esto. A ver. Bo. 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 ¡Qué temazo! Gente, ¿echamos una? Dios. Dios. Esto no tiene copyright, ¿no? A ver. Bájalo un poquito más, por favor. Vamos a ver, gente, cuál es la cuenta de YouTube más grande que se ha suscrito a mi canal esta semana. una persona que se ha suscrito antes de ayer. Un canal que tiene 110.000 suscriptores. y esa cuenta es Chucho PC. Chucho PC. Gente, escriban yo si alguien conoce a Chucho PC. Escriban yo si alguien conoce a Chucho PC. la cuenta con más suscriptores que se ha suscrito a mi canal esta última semana. Vamos a ver quién es Chucho PC. Me da miedo, loquito. Me da miedo, loquito. Me da miedo, loquito. Chucho PC tiene 110.000 suscriptores y se ha suscrito a mi canal estas últimas 48 horas. Pero, gente, ¿quién está ahí con 100.000 suscriptores que se ha suscrito a mi canal hace tres días? ¿Tiene el logo que parece el podcast de Jordi Wilde? No puedo visualizar todo este logo. No veo del ojo izquierdo. Se llama Connector House. Sonoro. Nos reiremos de esto. Bienvenidos, patrocitos amados a este su bonus especial con Lola y el gringo venezolano que viene la parte que... Yo esto lo he visto en TikTok. Debemos escuchar que cómo están aquí sentados ahora. Ajá, entonces. Quedamos en que... ¿A qué ha venido Baby Tricks? Tu novia se iba el jueves y por eso le dijiste hablamos el jueves. Te atiendo el jueves. Y me atendió. Te puedo atender el jueves. Yo esto lo he visto en TikTok. Un espacito aquí en mi horario. En mi agenda. El jueves 3 de julio si quieres conversar. Connector House. Bonus desclasificado. ¿Cuál es el vídeo más visto de Connector House? Más populares. Feat Lavero Gómez. Episodio 10 Feat José. De la boda. Él decidió meter a 20 de mis peores amigos en un autobusito. En un autobusito. Gente, ¿cuántos podcasts creéis que hay en el mundo ahora mismo? ¿Creéis que pueden haber más de 100.000 podcasts en el mundo? A lo mejor hay más de 100.000 podcasts en el mundo. O sea, blanco y el plan era hacer recorridos por la ciudad de Caracas montados con todo esto. Ibai, eres una de las personas más especiales para mí. Muchas gracias, el RenoGG por estos 43 meses. Esto sí que es especial, vas a flipar. Muchas gracias, Reno. Muchas gracias, Reno, te lo agradezco mucho. Vamos a continuar, gente, porque quiero ver quién es el tercero de esta semana y así ya terminamos con esta semana porque está suscrito a mi canal recientemente, desde el 19 de abril, Ángel barra baja JMC y tiene 25.000 suscriptores. A ver quién es Ángel. Ángel no tiene ningún vídeo. Solo sube shorts. Lucía, ya vente a comer. Mamá, te he dicho mil veces que toques la puerta antes de entrar. Estoy hablando con alguien. ¿Sí? ¿Con quién? ¿Qué te importa? Yo soy mayor de la pueblo con quien yo quiera. Ten mucho cuidado con quien te contactas. Está bien, ahora bajo. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Ah, usted, ¿quién es? ¿Qué quiere? Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Voy a quitarlo. Voy a quitarlo. Voy a parar de hacer esto. Eh... O sea, esto está en YouTube. También os digo, esto está en YouTube. O sea, repito, esto está en YouTube. O sea, esto está en YouTube. Hostias, esto es raro. Bueno, pues este es el canal de Ángel. Ángel tiene 25.000 suscriptores y está suscrito a mi canal. Muchas gracias, señor. Muchas gracias por esos 29 meses. Bueno, gente, vamos a ir ahora con la lista de los 28 días, ¿ok? Aquí estamos viendo los canales suscritos estos 20, estos últimos 7 días, pero ¿quién está suscrito a mi canal en los últimos 28 días? El canal más grande suscrito a mi canal los últimos 28 días se llama Tiago Once y tiene 154.000 suscriptores. Y luego está Bancarlo Córdoba que tiene 132.000. ¿Quién es Tiago Once y por qué tiene ciento... no tiene volumen. Se ha acabado el vídeo. Impresionante. Un saludo de Asturias. Un saludo desde Asturias. ¡Mentira! Bueno, pues ahí está Tiago que está suscrito a mi canal. Tiago, gracias Tiago por suscribirte. Pero vamos al segundo canal. Vamos al canal de los últimos 28 días más grande, entre comillas, que está suscrito a mi canal. Bancarlos Córdoba. Giancarlos, disculpadme, Giancarlos Córdoba. Vamos a ver el canal. A ver, Giancarlos Córdoba. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Increíble. No tiene nada. Returbio, como dirían en el chat. Le han hackeado. A mí me hackearon. Bueno, continuamos, señores, porque ahora hay que ir a una lista importante e impactante. ¿Cuál es el canal de YouTube más grande? Albarracín en Teruel. Hostia, Dani, ¿te puedes creer que sé que me suena Albarracín? Gente, ¿quién es de Albarracín que sea famoso? Eso lo hemos visto en esto, en TikTok seguro. Hostia, la pantalla esta que tengo es gigante, tío. Me he cambiado de pantalla, le falta color, le falta de todo. Iros a tomar por culo. Ajax es de Albarracín. Coño, Albarracín. No, pero hijos de puta, Albarracín no está en Granada. Se ha dicho que es de Teruel y no se ha tomado por culo. ¿Quién o qué canal de YouTube de los últimos tres meses es el más grande que esté suscrito a mi canal? Tres, dos, uno. Marf. 1,94 millones de suscriptores. Marf. Por favor, todo el mundo que conozca a Marf, que ponga en el chat, Marf. Se suscribió el 9 de marzo. ¿Quién es Marf? Hola, amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video de Garry Zumba. Como ya están viendo, está una coqueta y una pe... Es increíble lo que está haciendo Worldlyb en YouTube. Sí, justo detrás de mí, pero hay un grave problema. Estoy a dieta y ya no toman más gaseosas. Yo también. Ahí está Pepsi, nos quiere atrapar para que volvamos a beber Coca-Cola y Pepsi. Y me vuelva vicio de nuevo. ¡Que no te atrapen! Pero por suerte no estoy solo. Estoy aquí con mi gran compañero. ¿Quién? ¿Es él? El Monty. Están listos, Monty. Estoy listo. Tengo mucho miedo de eso. ¿No tendrás un vasito de agüita mejor? No, Monty. Gente, ¿esto es el Garry Zumba? ¡Hostia! La verdad que se puede hacer de todo. Buriote, muchas gracias por esos 40 meses. Muchas gracias. Hostia, de verdad, el Garry Zumba es increíble. Puedes hacer lo que te haga los cojones. Nunca hemos jugado al Garry Zumba en streaming, diría. O no sé si una vez y lo quité. ¿Quién es el segundo canal más grande suscrito a mi canal en los últimos 30 meses? Pues es Soy Vans. A ver, ¿quién es Soy Vans? Solo tiene dos vídeos. Entrevista a J Balvin. Espero que eso está un poquito chueco. Ahí. Hola, gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a mi segundo vídeo. Bueno, ¿Tu segundo vídeo? ¿Dos millones de suscriptores? Este es el Mr. Miss Colombiano, coño. ¿No? ¿Le llaman el Mr. Parcero? ¿Cómo puede ser posible? El día de hoy les tengo una… ¿Preferirías viajar al pasado o al futuro? Al pasado. ¿Quién es el átomo? Al pasado o al futuro. A ninguna de las dos. Vive el presente. Sé feliz. Trabaja. Sueña. Inténtalo. Gente, pensadlo. Ah, Ibai es TikToker. Ah. Ya, bueno, pero que sea TikToker, joder, dos millones de suscriptores en YouTube, hijoputa, con un vídeo. Hostias. Es que yo, yo de verdad, ni al pasado ni al futuro, tío, yo al presente. ¿Al pasado para qué? ¿Para cambiar algo que ya has hecho? Fake bars. ¿Al futuro para qué? ¿Para adelantar algo que va a pasar? Espérate y que ocurra. O sea, ¿no? Ir al pasado debe dar miedo, tío. Ibai tiene 33 millones en TikTok. Me cago en su puta madre. Este tío es el Lola Lolita de Colombia. Qué absoluta barbaridad. Joder. Muchas gracias, Efraín. Muchas gracias, Efraín. Muchas gracias, tío. Muchas gracias por esos 32 meses. 33 millones en TikTok. Oye, también te digo, meter 2 millones en YouTube con un vídeo, increíble. Es que este vídeo tiene 80.000 visitas, no tiene más. Y con 80.000 visitas, 2 millones. Qué locura. Cada vez que salió el skin. Perfecto. Lista, voy yo. ¿Cuál superpoder te gustaría tener? A ver, ¿qué dice? Eh, volar. Nuevo álbum de J Balvin. Sí, gente, todos decís volar. Eso es cierto. Pero, ¿no pensáis que volar es muy difícil? Y que muchos de vosotros os estrellerís con una gaviota. Es que volar da miedo, ¿eh? Yo prefiero teleport, tío, es más sencillo. Y hago tepe al moco o tepe a la torre. Y voy tranquilo. Es que a mí volar, que sí, sí, que volar es increíble, pero cuando vuelas, primero es difícil. Hay edificios, te puedes chocar. Yo os he visto aparcar, os vais a chocar. Hay pájaros, palomas, gaviotas, águilas, aviones. Da miedo. A mí me gustaría volar un poco, pero tengo miedo, bájame. Yo quiero tepe. El tepe es la polla. El tepe es Dios. El tepe sería increíble, El tepe es muy utope. Pensad el tepe, gente. Que alguien te diga Ibai, vamos a hacer una entrevista en Colombia. Y dices, un segundito, y haces como el del LOL. Claro, el teleport del LOL ¿qué hace? Se queda quieto, ¿no? O sea, el teleport del LOL no hace nada, ¿no? O sea, se queda como quieto, ¿no? Hace pues eso mola, ¿eh? Eso mola mucho. Sí, sí, sí. Yo haría tepe. Por culo a volar. Por culo, no quiero volar para nada. Muchas gracias, Pac-Man. Muchísimas gracias por ese mesecito. Sí, no, sería. Yo, vamos, el tepe del LOL. A ver cómo es un tepe del LOL. Tepe del League of Legends. A ver. ¿Cómo utilizar el tepe? Pues yo debería utilizar mi teleport en esta torre de aquí. En absoluto. Gran ventaja. Al final, tirando esta torre en la línea. Lo que sea, estaba, ¿eh? No te vas a teleportar, tío, vale. Has ganado tú. Joder, macho. Vale, tío. Bueno, continuamos, por favor. ¿Quién es el canal de YouTube? Grande, Ibai. Con más suscriptores. Suscríbete a mi canal en los últimos 90 días. Pues, señoras y señores, es ni más ni menos que Ellington Dawn. 768.000 suscriptores. Joder, qué barbaridad. A ver. A ver. Oye, oye quién voltó, gente. Oye quién está aquí. ¿Quién diría? No es mío. ¿Y a por qué? Ay, estoy enferrujado. Este canal aquí llega de un té de aranha porque tengo que más que no grabo aquí. ¿Cómo ha llegado a mi canal este tío? Este está suscrito a mi canal, qué grande, eh. Vale, a vos votar, a vos grabar un vídeo por YouTube. Bueno, a lo mejor habla español o sin hablar español se la suda. ¿Qué es mío? ¿Por qué es mío? Rellenando a los vídeos más retardados do TikTok. ¿Más retardado? ¿Este título lo ha puesto y se la ha pelado? ¿Ha puesto reaccionando a los títulos más retardados? ¿Pero qué cojones, tío? ¿Se la ha pelado? Hostia, pero este cabrón está todo el nivel, no me jodas. Y se pone con el móvil. Hostia, qué grande. O sea, lo que hacemos nosotros cagando se ha grabado y lo ha subido a YouTube. ¿Cuántas visitas tiene? 700.000. Ah, no, ¿qué coño 700.000? Tiene 600 visitas. ¿Quién nace en los Estados Unidos? ¿Quién nace en los Estados Unidos? ¿Quién nace en los Estados Unidos? Oye, pues muchas gracias, crack, por estar suscrito a mi canal. Gente, recordad que todos estos están suscritos a mi canal. O sea, estoy en modo chisme total. Vamos a ver al siguiente porque, atención, conoce el mundo de los bichos. 539.000 suscriptores se suscribió a mi canal el 1 de febrero. A ver. El más popular. Mini Battle Royale. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? atención, atención. Este vídeo con tirimágenes no aptas para personas sensibles. Salíos, por favor. Se trata de un fatal encuentro entre varios artrópodos. ¿Cómo? que no tarda nada en atacar a la avispa. Ay, 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 que no es por la tarde. Lo veremos más despacio. Pero, 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 ¿qué es esto? Pero, pero, ¿y se matan o qué? Parece ser que esta vez el escorpión también puso su parte para reducir a la hormiga. Vale, chavales, os tengo que comentar una cosa. Por cierto, este vídeo tiene 6 millones de visitas. Os tengo que compartir una cosa. Y me he rayado mucho. Ayer en TikTok apareció un vídeo mío. Pensaba que era mi voz hecha por IA y era mi voz de verdad. Internet me ha roto la puta cabeza, tío. Me escuché mi propia voz y dije, coño, qué raro me escucho. Digo, ah, bueno, será un vídeo hecho por la IA porque se veía el típico parkour de Minecraft, ¿sabes? De fondo. Y era mi voz. Increíble, tío. Yo estoy completamente roto ya por culpa de este puto mundo de Internet, tío. Esta hormiga se metió con el escorpión y este se defendió provocando un daño colateral en la araña, la cual perdió una de sus patas. Yo, de verdad, que esto esté sorprendido a mi canal, yo no entiendo nada. 6 millones de visitas tiene. Increíble. Bueno, vamos a seguir con el siguiente. Felipe Abello Oficial. Gente, ¿alguien sabe quién es Felipe Abello? Vamos a ver. Por favor, que pase la super... Por favor, que pase la superruleta millonaria. ¿Quién escribió ese mensaje? ¡Uh! Más cerca me picas. Sí, tienes una mirada potente, ¿eh? Es chileno. Es chileno, Felipe, ¿eh? Tiene una mirada potente, pero igual... Gracias, Felipe, por estar suscrito a mi canal. Felipe Abello. Felipe Abello. José Carlos Gonzalo Paredes. Trabaja con nosotros... Es un showman, es un mago. Ibai es de Chile, Ibai es un comediante. Hostia. Pues ahí está, suscrito a mi canal. Muchas gracias, Felipe. Desde el centro, Mori Recoleta. Ahí lo tenemos, ¿eh? Muchas gracias, Felipe, por estar suscrito a mi canal. Bueno, vamos a continuar. ¿Quién es el siguiente? Ya lo he visto antes quién es el siguiente. Un jodido traidor increíble. Muchas gracias, Black el Españolito. Gracias. Hasta que no estuvo en COI, no se suscribió este hijo de puta. Black, qué curioso. Justo en el día de hoy, además. Black CSGO en español. Muy buenas a todos, amigos. Soy Black. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi primer vídeo de mi canal personal de Black el Españolito. Black es muy grande, ¿eh? A ver, un vídeo que salude. Un vídeo que salude. Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Contenestrike 2 y en el día de hoy vamos a ver las notas del nuevo parche más de dos gigas que traen un montonazo de contenido que os va a gustar. Así que, vamos al lío. Pero ¿por qué no dice let's go? Pero ¿por qué no lo dice? Ya no lo dice, tío. Black, cabrón. A ver, más populares. Hace seis años, otros hace mucho. Hace tres años. ¿Aquí? Muy buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca uno de los reaccionando que más me gusta. A fake de sonido o lo que quiere decir engañar al enemigo usando el sonido para matarlo más fácilmente. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. Let's go. Y antes de empezar a ver el vídeo, tengo una noticia muy importante para vosotros y es que vuelven las jugadas de suscriptores. Qué grande Black, tío. Bueno, ha llegado el momento, gente, de ver, de ver la de toda la vida. A ver, vamos a ver a Eva. Eva barra baja cont. 400.000 suscriptores. Ok, gente, creo que ahora sí está funcionando el directo. Perdón, si antes no andaba. Me voy a hacer en YouTube. A ver, ¿no? En YouTube. Hablando con ustedes en vivo. 400.000 suscriptores. Eva barra baja cont. Ha subido 200.000, de hecho. Yo, de verdad, las cuentas de YouTube, yo no sé cómo tienen 400.000 suscriptores, 6.000 visitas. Esto está lleno de bots o esta plataforma está totalmente rota. A ver, DJ por curiosidad. No. 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 Analizando estructura bioquímica. 50%. 100%. Análisis exitoso. Extracción de contenido. No. 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 Vamos a dejar escuchar a DJ porque ha llegado el momento de conocer cuál es la cuenta de YouTube más grande del mundo eco de hacendado. ¿Cuál es cuál es la cuenta de YouTube más grande del mundo que está suscrito a mi canal? Vamos a darle a podríamos darle a 365 días. ¿Cuál es la cuenta de YouTube más grande del mundo que está suscrita a mi canal en el último año? Esa cuenta, señoras y señores, es Yoloriana. En los últimos 365 días. 5.6 millones de suscriptores. Yoloriana. Vamos a ver, Yoloriana, qué vídeos eh… Vídeo de reacción al roast de Mariana. Like si te gusta. Pero antes de iniciar con el vídeo, te quiero recomendar esta página donde puedes conseguir miles de diamantes como también puedes conseguir a Alok y CR7 que son los personajes más buscados también puedes conseguir pases élites y todo esto gratis en los links que están en la descripción de este vídeo. Así que vamos, crack, entra. Habla, ¿cómo están aquí su amigo TheWords? Hoy vamos a reaccionar al roast yourself de Mariana. Ok, amigos, yo estaba esperando esto desde hace muchísimo tiempo. Bueno, en resumen, no he visto ningún clip. ¿Tiene 5.6 millones de suscriptores? Pero si tiene 8.000 visitas. ¿Diamantes gratis aquí? ¿Pero qué es esto? El sacerdote mexicano libera a Nando de su maldición. El sacerdote mexicano libera a Nando de su maldición. Like si te gusta. Tengo miedo, loquito. Este mundo, este mundo, de verdad, no debería haberme metido aquí, ¿eh? No debería haberme metido aquí, ¿eh? segundo canal con más suscriptores suscrito a mi canal. What the fuck show. 4,89 millones de suscriptores. A ver qué nos encontramos. Fernan Fluss, el nuevo presentador de What the fuck show. Hace 10 años empezamos a subir videos a este... Millones de suscriptores. ¿Qué sigo cinco? 10, 15, 20 millones de suscriptores. Además, ¿para qué tienen a un boomer viejo retrasado que odia a los animales? O sea, Mock odiaba a los gatos. ¿Quién en pleno siglo XXI odia a los gatos? A mí me encantan. Los gatos son sexys. Rasky Cat. Gente, tenemos a What the fuck show. suscrito a mi canal. Gracias, What the fuck show. 4,86 millones de suscriptores. ¿Pero quién sería el tercero? El hueleperrón. El hueleperrón. 2,21 millones de suscriptores. ¿Qué cojo? ¿Carro nuevo? ¿Cómo están? Chuladas, chuladas, chuladas. ¿Qué? Oigan, y pues así es como es. Un challenger, solo que es de seis cilindros, pero sí o no está... Se ha comprado un coche de seis cilindros, se ha comprado un Lamborghini, se ha comprado todo. 24 horas esposado con Lupe. Me tatuó el logo de Tik Tok. Mejor Tik Tok de Lupita. Llegado al lugar, Lupe. Tengo miedo. ¿Cuál es el logo de Tik Tok? Porque en sí fue la plataforma la que nos dio a conocer a... que todos han estado esperando el nombre de la web. Hay mucho Tik Toker. Lupe. ¿Cómo están? Chuladas, chuladas, chuladas. Aquí estamos con un nuevo video para el canal. Es tan bonito los tatús. Sí. Es increíble. Ah, no lo estaba compartiendo. Bueno, disculpadme. Y tú y yo, si ya estás suscrito. Aquí estamos con el gran queridísimo Isaac, que ya tenía mucho sin salir, por cierto. y bien, hoy trataremos de ir por la buen Lupe y bien, pues, vamos para allá. Bueno, pues, disculpadme. Dos mil... Es increíble, tío. Mucho Tik Toker en YouTube y reventándolo, eh. Qué barbaridad. A ver, siguiente. Vamos a buscar a YoSoyGolux. ¿Alguien conoce a YoSoyGolux? A ver. YoSoyGolux. Besar, cazar o eliminar. ¿Cómo están, amigos? Te traigo un nuevo reto. Besar, cazar o eliminar. ¿Te atreves a jugar? En esta ocasión, te pondré tres opciones con tres youtubers, TikToks o can... Ay, Dios mío. 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 Mil besetas. Ay, Dios mío. 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 A ver, vamos a ver quién es el siguiente. El último por ver, ¿eh? Gabriel Herrera. Dos millones de suscriptores. A ver, Gabriel. Ponemos el más popular. Así es la vida en Arabia Saudí. Se casan con sus primas. ¿Te imaginas tener la oportunidad de conocer un país que estuvo cerrado por décadas? Así como lo es este donde me encuentro actualmente. El reino de Arabia Saudita. Un país desconocido para el resto del mundo porque precisamente duró décadas cerrado. Aquí tú no podías... Así es la vida en Arabia Saudí. Se casan con sus primas. ...venir con algunas excepciones para algunas personas. ¿Cuántas visitas tiene este vídeo? 100.000. Gabriel Herrera. Creo que viaja por ahí, ¿no? Pompeyas. Personas congeladas en cenizas. Suiza paga 70.000 dólares por vivir aquí. En este lugar nunca es de noche. Es Balbal. El pueblo más al norte del mundo. Sí, es Flo Luisito Comunica. Por primera vez en un país nórdico, en un país escandinavo y es que este país está lleno de sorpresas y de cosas únicas que lo hacen increíble. Había gritando alguien por el fondo pensaba que era mi padre, coño. ¿No se ha pasado lo mismo? Este país está lleno de sorpresas y de cosas únicas que lo hacen increíble. Yo pensaba que era mi padre, joder. Increíble. Estaba preparando el arma ahí y no es una cosa y que uno a veces... Bueno, una hora de vídeo, ¿eh? Este buen vídeo. Este, hostia. Este le mete calidad al cabronazo, ¿eh? Hostia, una hora de vídeo no está nada mal, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Ahora sí, ha llegado el momento de ver cuál es en toda la vida el canal con más suscriptores suscrito a mi canal. Y ese, señoras y señores, no es otro que un canal con 15 millones de suscriptores. Por lo tanto, Auronplay no está suscrito a mi canal. Auronplay no está suscrito a mi canal. Y ese canal se llama Winner Maxx. Vamos a ver. 15 millones de suscriptores. Tiene más que yo. Más populares. Alias El Dino. Bienvenidos a esta segunda temporada de Alias El Dino. En la temporada anterior, El Dino murió a causa de los policías. ¿Qué pasará en esta nueva temporada? Hostia, Iñaki, con más edad no lo puedo saber. Puedo saber con más meses, Iñaki. Muchas gracias, Iñaki. Con más edad no puedo saberlo, macho. Ya esos datos ya no los tengo. Pues vamos a verlo. Yo soy Winner Maxx, que inicia la segunda temporada. Winner Maxx, acción, por favor. Sí. Segunda temporada. Hostia, eso es algo. Iniciemos la misión. Necesito que ambos me acompañen a Chibyard a rescatar a un contacto llamado Bot Bunny. Pues... ¿Cuántas visitas tiene este... 47 millones de visitas tiene este vídeo? Este vídeo tiene 47 millones de visitas y van a salvar a Bot Bunny. Nos ayudará con la misión. Necesitamos rescatar. Esta es la base que necesitamos. Ya estamos en posición y listo, Dino. ¿Cómo acaba esto? ¡Ala, ala, 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 ala! ¡A por ellos! ¡Ataque! ¡Salgan todos! ¡Ataquen! ¡Se nos metieron! ¡Vamos, vamos! ¡Avancen! ¡Que no se queda nadie! ¡Vuelven y se nos... ¡Ruchao, ruchao con paredes! ¡Búsquen al jefe de la fe! ¡Free fire! ¡Lo quiero con vida! ¡Vamos! ¡Al granero! ¡Cúbranse! ¡Suban, suban! ¡Yo destruyo las paredes! Pues ahí está, gente. El canal con más suscriptores suscrito a mi canal. WinnerMax que tiene más que yo. De hecho, tiene 15. ¡Cine total! ¡Voy subiendo! ¡Lo tengo! ¡Señores y señores, bienvenidos! ¡Mátenlo! ¡Se ha escapado! ¡Abritos! ¡Búsquenlo! ¡Vamos por él! ¡No podrán ataparme! ¡Soy el policía más insano! ¡Pues eso ya lo veremos! ¡Dios! ¡La batalla final! O sea, este versus, gente… ¡Eso ya lo veremos! Muchos no lo sabéis. Pensáis que soy un inútil de manual. Lo entiendo. Yo en la LVP, aparte de ser comentarista, era editor de vídeos. Mira lo que cambia la vida. Ahora ya me da pereza y entonces pues nada, le pago a mis editores cinco eurillos que me sobran por Bizum y me editan ellos. Este versus lo ponía yo en el Premiere, macho. Cuando tocaba un Giants contra Dimegio. Hostia, esto es un dato muy friki. Muchos del chandos sabrán ni quién es Dimegio. Yo editaba el resumen y en el versus ponía esto, tú. Hostia, qué recuerdos, tío. Hostia, qué barbaridad. Qué barbaridad, qué recuerdos. Yo en el Premiere antes era bastante bueno. Me enseñó a utilizarlo Ulises, me vi un par de tutoriales. Igual alguno en el chat lo ha hecho lo mismo. Te ves un par de tutoriales, te enseña uno tal y igual y era bastante buenillo. Me hacía mis cosas para Twitter y tal. Ahora ya que lo haga otro, lo ha tomado por culo. Paga 10 euros por vicio y va a chuparla. A ver. No hay forma de que escapes esta vez. Ríndete. Muy bien, eh. Ibai Winner Max es colombiano. Pues no le había pillado el acento, macho. Pero si lo dices tú, te haré caso. Bueno, ¿cuál es el segundo canal con más suscriptores suscrito a mi canal? La Divaza. La Divaza ya no tiene más suscriptores que yo. O sea, si tienen más suscriptores que yo no se suscriben a mi canal. Ay, ok. Hola, chamas. De verdad, que, en serio, qué envidia, de verdad, qué envidia y qué envidiosa es la gente, tío. Qué envidiosa es la gente, tío. Si tienen más suscriptores que yo, no se suscriben. Qué asco de comunidad, tío. Ross Yourself, 127 millones de visitas. Ay, bitch. Llegué yo, la Divaza. I see you. ¿A quién? La única diva soy yo, la más arrecha aquí soy yo. No me importa. La más arrecha. La diva soy yo, la más arrecha aquí soy yo. ¿Qué es arrecha, gente? ¿Y a quién le está tirando, por cierto? Ross Yourself. Ross Yourself no es una tiraera, lo he entendido mal. Es Venezuela. Ah, es de Venezuela. Ah, a ti mismo. Claro, Ross Yourself es a ti mismo, ¿no? O sea, si yo hiciese un Ross Yourself, sería a mí mismo. ¿Por qué pensaba que cuando Jordi Wilde hacía un roast? Ah, claro, pero no era roast yourself. Lo de Jordi Wilde y Giorgio no era un roast yourself, era un roast, ¿correcto? Eso era un roast. O sea, lo de Jay Cortez, una tiraera, por así decirlo. Ibai le tira a Maduro. Claro, claro, no era un roast yourself, era un roast. Hay que ver lo de Jordi Wilde y Giorgio, no sé si estará subido, lo voy a ver ahora. Ibai, arrecha en este contexto significa increíble. Estoy arrecha. No me importa lo que digan, seguiré siendo divina. La única diva soy yo. La divaza. Muchas gracias por estar en mi canal. Muchísimas gracias. 10 millones de suscriptores y 127 millones de visitas un roast yourself. 400.000 comentarios. Este roast acaba con toda la dizque carrera… Ah, no, 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 no. Es una tiraera. Es a Kuno. ¿Alguien sabe quién es Kuno? Dice, has acabado con la carrera de Kuno. Ya sabía yo que esto era bizcoño. ¿Quién coño va a hacer una canción para tirarse a sí mismo? No me toques los huevos. Eso no tiene sentido, coño. Claro, es que, ¿cómo que roast yourself? O sea, hago una canción y digo soy tonto, soy tonto, soy tonto, soy tonto. No, esto es para alguien. La más diva soy yo, dice. Ha acabado con la carrera de Kuno. Ha puesto uno en los comentarios. No lo sé. Madurar. Madurar es aceptar que este roast yourself a casi cinco años de su lanzamiento sigue y seguirá siendo el más icónico. Metió a esta política. Le tira a Maduro. ¿Qué manda aquí soy yo? Ay, chama. Estás pastada de marica. La verdad que la diva hasta de antes me daba más risa. Te engordaste como vaca. Una loca desatada. Te maquillas como el orto. Eres una exagerada. Subes un video por mes. Desgraciada. Ya no sabes ni qué coño hacer. Te quedaste sin idea. Te olvidaste de todos tus seguidores. No, 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 no. Esto es una tiraera total. Esto es una tiraera total. Que eres famosa. Hay que hacer esto en España ya. Se te ven tus intenciones. Se te cerra. Donde queda Venezuela. Que ahora andas dando vueltas por el mundo. Si la gente como tú. Se olvidó de Venezuela, de su país. Eh, a quien le está. A Kuno. Se te hace famosa. De verdad que merecemos a Maduro. Muy niña, nada que ver contigo. Ah, Ibai es autotiraera. Vale, pero una cosa, gente. Y entonces, ¿por qué el comentario más votado es Acabaste con la carrera de Kuno? Olo, 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 olo. Sí, sí, sí. Es roast yourself. Igual me hago yo uno a mí mismo, gente. ¿Qué pensáis? Me hago una canción y me digo de todo a mí mismo. Ibai le tira bifa a Cichero. Igual me hago yo a mí mismo un roast yourself. Va a tomar por culo. Ahora no le podéis insultar. Lo hago yo, hijos de puta. Bueno, pues la Dibaza está suscrita a mi canal. Muchas gracias, Dibaza. Vamos a continuar. Que la verdad, aquí nos hemos quedado demasiado tiempo. Y quiero ver una cosa antes de que juegue Koi. Que es el tercer canal empatado con la Dibaza. Que es Pablo Bruschi. Pablo Bruschi. ¿Pablo? Vamos a ver el más popular, ¿no? Lo mejor de Pablo en TikTok. Es TikToker. Che, 20, ¿a que no te animas a arrancar el año con un incendio? Es argentino. Y matando a Kobe Bryant. No, no. Por favor. Por favor. Mirá, mirá, mirá. No, boludo, lo hizo. Está re loco. Está re loco, boludo. Eh, 20, a que no te animas a hacer una pandemia mundial. Ah, no. Dale, dale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dale. No, boludo, lo hizo de verdad. Lo hizo. Basta, viejo. Dejen de meterle ficha. Que el año que viene entro yo y no voy a tener planeta. Perdón, perdón. ¿Y cuánto te juego que no se anima a hacer un apocalipsis zombie? ¡Ja, ja! ¿Ah, no? ¡Ah, no! Leyendo el diario Según tu país. Joder, me lleva de un millón de euros al fisco. Joder, esto es un escándalo, tío. ¡Escándalo! Mamma mía, tú te lo periódico y dice que la musarela ha aumentado un 1% y baja. Ay, Dios mío de mi vida. Estamos todos locos. Es que esto ya no tiene sentido. Gracias, Pablo, por estar suscrito a mi canal. Muchas gracias, Pablo. Bueno, vamos a ver, gente. Siguiente canal con más suscriptores. Vamos a acabar ya. Ahora vamos a meter un repaso rápido, que si no, no acabamos nunca. Desimpedidos. 10 millones de suscriptores. Está suscrito a mi canal. A ver, Desimpedidos. Desafío de Fred. Palmas. Olha só, es así que yo gosto. Casa cheia, rapaz. Temos aquí varios influenciadores. Voy a presentar ya ya, mas hoje estamos aqui para falar da série Shogun. A gloriosa saga do Japão, que está disponível no Disney Plus e no Star Plus. Então, por isso, nós chamamos várias duplas aqui que vão combater para conquistar o posto de Imperador Shogun. Olha o naif do nosso Imperador Shogun. E aí, Shogun, tranquila. Omae wa mou shindeiru. E ele não pode trocar muita ideia. Inclusive, essa seriedade aqui, porque é importante lembrar que a série tem cenas de ação e violência. E chegar ao grande Shogun. Fechou? Muito obrigado, gandolinha. Dupla maravilhosa. Próximo clã. É o seguinte, funciona da... Tira a espada. É? Largou. Largou também, no meio. Bom, uns retiros de futebol, de puta madre. Vale, continuamos. Último que veo, a ver. Salva. Tengo suscrito a mi canal a Bobby Craft. Vayalex Valencia. Juca. Salva. Quién más está? Puedo mirar a outra página? Sí, no? A ver. Ah, mira, puedo bajar. Mirad quién está suscrito, chavales. Sprint está suscrito. Qué humildad la de Sprint. Qué humildad la de Sprint. Qué absoluta humildad. Aprendan Coco de C. Qué humildad. Los Xbullers no están suscritos, por ejemplo. Hostia, eso es una vergüenza. No está suscrito a mi canal nadie. Son todos una panda de envidiosos, tío. ¿Qué es esta locura? Oye, no tengo a ningún español suscrito. ¿Qué es esto? Menor mal que está Coco, tío. Y delantero 09. Bebé. Joder, tío. Madre mía, tú. Está, ah, está stick. Es cierto, ¿no? Es verdad. Menos mal que queda alguien humilde en este puto país, tío. Qué duro, tío. Qué duro. Ibai te odia. No es lo que hay. Tal cual. Tal cual, tal cual. Elías dos... Oh, Elías, de TikTok. Elías, ¿podrías hacerme esta receta gourmet con cinco euros? Por supuesto. Ajo, cebolla, tomillo, tomate, aceite. Elías, hombre. Cinco euros te has gastado ahí, hijo de puta. Sal, tomillo, aceite, gambas, huevos, pasta y pan. ¿Dónde estás comprando, tío? ¿Dónde estás comprando, tío? Joder, macho. Madre mía, tío. Cinco euros te has gastado. El Chocas no está suscrito, ¿no? ¿Cuántos suscriptores tiene el Chocas, chavales? Cincuenta. ¿Cuántos subs tiene? Dos, uno con uno. ¡Qué grande, Giorgio Humilde, coño! No, el Chocas no está suscrito. Me cago en su puta madre coletillas de mierda. Ya no me salen más. A ver. Ah, sí. Uno con uno me ha dicho uno que tiene. Puto coletillas de mierda. No está suscrito el puto coletillas de mierda. ¡Imbécil de mierda! Menos mal que está Momo suscrito, tío. Un tío humilde. Y el mundo de las pastelerías. De ese canal tengo yo un 10% de los derechos. Me he comido todos los pasteles. No está suscrito, tío. Pero qué hijo de la gran puta, el puto coletillas de mierda. ¿Y Canecro? Canecro no está suscrito. Unicornio, menos mal. Y la luz ultravioleta. No sé quién es. Canecro no está suscrito, tío. Esto es muy duro, eh. Esto es muy duro. Tú, que no está suscrito a mi canal nadie. Bueno, ¿sabéis quién está más suscrito a mi canal, que es lo más importante? ¿Vosotros? Que me dais cariño. Y que me dais amor. Yo me he dado cuenta de una cosa, tío. En LATAM la gente es más humilde que en España, tío. En España hay mucho envidioso, tío. No es coño, eh. España da miedo, tío. Está lleno de envidiosos, tío. Qué barbaridad, eh. Qué barbaridad. Exceptuando algunos casos. Increíble, tío. Lleno de putos envidiosos esta España, tío. Los de LATAM se suscriben todos. Me respetan mucho más los de LATAM, eh. Igual me voy a vivir a Chile, eh. Por el puto culo, eh. No pago un puto impuesto más en este país de los cojones. Aviso ya, eh. Puto país de envidiosos de mierda, empezando por el Chocas el primero. Vete a construir hospitales a otro sitio, tío. Idos a tomar por el culo, tío. No, no, y Yojuan tampoco. No, 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 no. Aquí ya se ve. Aquí ya se ve. Ni Yojuan, ni Chocas, ni Canecro, ni Reven. No estás suscrito ni Reven, tío. ¿Cuántos suscriptores tiene Reven? A ver. Esto es una puta vergüenza, eh. ¿Reven? No estás suscrito Reven. Me cago en su puta madre. Putos hijos de la gran puta. Yo me voy de aquí. Tienes 600.000 suscriptores. No está Reven. ¡Qué puto asco! Chavales, esto ha sido lo peor de todo, eh. Esto es como pillar una conversación donde te están metiendo mierda, eh. Es increíble. Es como llegar a tu casa y ver que te están insultando todos, tío. No voy a hacer streaming en español. Voy a hablar en inglés a partir de ahora, tíos. Me voy de esta puta comunidad. Espérate, voy a comprar lo de Reven que esto es fuerte, gente. Reven tiene 620.000 suscriptores. A ver. Eso sería… Ahora lo comparto. Un segundo, eh. No, no. Reven no está suscrito. Míradlo. 620.000. ¿Dónde está Reven? ¿Dónde está Reven? ¿Dónde está Reven? ¿Dónde está Reven? Debería estar aquí. No está Reven tampoco. ¿Qué es esto? Ibai, lea Raski. Ibai, pone arriba que solo salen los que tienen puestas las suscripciones. Raski, deja de intentar defender a tus putos amigos, tío. ¿Cómo se nota que formas parte de la élite? Mete cortina de humo, tío. No, son los que tienen suscriptores activas que no las tienen activas, tío. No las tienen activas en Big 20 o 24. Es de Chile, eh. Puta vergüenza. Vaya, qué casualidad. Ni Yojuan, ni Canecro, ni Chocas, ni Reven, ni Rubius. Nadie las tiene activas. Joder, macho, qué casualidad, tío. Se ha tomado por culo, tío. Ya están los huevos. Hay tres meses y yo estoy suscrito. Ibai, busca a Raski. No, chicos, que no tienen las suscriptores activas puestas. Hostia, qué locura. No, que no tienen las suscripciones activas. Lo siento, gente. No, no, ni Karchez. Aquí no está suscrito nadie. ¿Cuántos suscriptores tiene Karchez? Vamos a mirarlo por curiosidad. Esto es una vergüenza, eh. ¿Karchez? A ver. 229.000 suscriptores. Por curiosidad. Y hay gente que vive en mi casa. Esto es una puta locura, eh. Ah, no, estoy aquí bien, ¿no? ¿Vale? ¿Cuánto he dicho? 20.000, ¿no? No, que no los tiene activos, gente. Joder, Raski, tío. Vale, vale, perdona, Raski, que no los tiene activos tampoco. Air Chris, qué grande, suscrito. No está suscrito. Esto es una puta barbaridad, eh. Esto es una puta barbaridad ya, eh. Esto es una puta barbaridad, eh. O sea, ni ya gente que vive en mi casa está suscrita. O sea, no me quiere ni mi padre, literal. Esa frase es real. No, no, no está puesto el último año. Míralo aquí, desde siempre. O sea, la frase no me quiere ni mi padre es real. ¿Ander? Gracias por todo, Ivo. ¿Cuántos sus tiene Ander? ¿220.000? Es que tampoco está Ander. Debería estar aquí. ¿220.000? A ver, espérate. No, no, Ander puede que esté. No, no está. Hostia. No te quiere ni tu padre, literal. Ah, perdón, perdón. Que los tienen quitados. Hostias. Vale, vale. Busca a Sky. Es que Sky no sé cuántos subs tiene. Depende de los que tenga, habrá que bajar. 33.000. Hay que bajar un huevazo, eh. Me cago en la puta madre. Me acabo de desuscribir a Beck TheFuck. Bueno, mira, por culo, tío. Me he suscrito a Beck TheFuck. Me acabo de suscribir a Beck TheFuck. Joder, qué barbaridad, tío. Me acabo de suscribir a Beck TheFuck. Nada, joder. Chavales, para encontrar a Sky en esto es una barbaridad, eh. Le voy a meter otro clic más, pero esto está siendo duro, eh. Es que bajar hasta 30 es duro, eh. Uf, cuesta, eh. Venga, va, vamos. Ya por curiosidad, eh. Da igual que sea suscrito ahora. Yo no he metido F5. Que le den por culo. Lo voy a mirar por curiosidad. Ya no voy a parar, gente. El chisme debe ir hasta el final. El chisme debe ir hasta el final. Esto ya es por… Me cago en la puta. Voy a llegar por mis huevos. 33.000 habíamos dicho, ¿no? 37, 36. Me cago en la puta. Voy a llegar por mis huevos, tío. 33, ¿cuánto? Con 3. No está. No hay nadie de 33 con 3. Es increíble. Ah, vale, vale. Que nos dice, atención, trapping, que solo los que tienen la suscripción pública. Ander, sal de tu cuenta secundaria que te hemos pillado, tío. Que te has puesto en el chat de Twitch. I am not Ander. Qué locura. No, no. Ahora nadie tiene la suscripción activa. Gente, ojalá sea por eso, chicos. Ojalá sea… Mira, está suscrito Edgar Álvaro. Está suscrito Edgar Álvaro. Y Johnny Tavares, el hermano de Lenny. Bueno. Gente, esta es la realidad que vivimos actualmente en las redes. Espero que os haya gustado lo que hemos visto, lo que hemos comprobado, lo que hemos tenido ahí delante de nuestros ojos. Ha sido duro. Ha sido un streaming full chisme. La verdad… O sea, ha sido un streaming full chisme. Ha sido una parte del streaming full chisme. Lo he disfrutado. Me ha gustado. He visto muchos traidores que hay cerca de mí. Reven, Ander, Skyn. Ya ni hablar del Coletillas Palas. Eso ya es una locura. Y para, obviamente, quitarme este mal sabor de boca, vamos a reaccionar, que ya lo he escuchado, el nuevo tema de Matt Bunny y Mike Towers. Por lo menos he descubierto el Rose Youself de la divaza. ¡Eh! Lo que ha dicho este chaval. Lo más importante es que estéis suscritos vosotros. El resto no me importa. Lo importante es la gente real que lleva aquí desde el día uno. Que me quiere desde que no tenía nada. Ahora todos estos se suben al barco. Cuando ya hemos tenido éxito y hemos ganado ligas y hemos ganado copas del rey, ahora ya no te subas al barco. Porque este barco, cuando empezó, no era un barco. Era una pequeña balsita de madera. Venga, va, súbete. Ahora que ya tenemos un barco gigante. Vale, vale, tío. Eh, que os den por culo. Mike Towers, FTP Bad Bunny. La he escuchado, eh. A ver qué os parece. Gente, de verdad, el que sea hater de Bad Bunny, gustándole el género urbano, etcétera, es solo por ser el CEO de los Edgies, tío. Lo digo totalmente en serio. Una cosa es que no te gusta este estilo. Lo respeto. Pero si te gusta este estilo y eres hater, eres el CEO de los Edgies, tío. Toma tu título de CEO de los Edgies, tío. Te lo has ganado. Es que, de verdad, este tío está a otro nivel. Ojo. Que no significa que sea el mejor ni el que más te guste, eh. Ojo. Ojo. start. Gracias. 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 ...sin ti, porque el tema lo ha subido Mike Towers, es imposible. Hola, Ibai, 39 meses y los que quedan. ¿Puedes felicitar a mi novia Sonia? ¿Qué ha probado? Hostia, Sonia, felicidades. Que ha probado las oposiciones. Eso es duro con cojones, ¿no? Sonia, muchas felicidades. Y ahora a disfrutar del verano. Aunque todavía queda un poquito para llegar y en Barcelona está todo el día lloviendo, que tampoco está mal. Eh... La, 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 llegó muy lejos. Bueno, pues es que Mike Towers tampoco aparece mucho en el tema, ¿no? Hostia, a mí la entrada esta de Mike Towers, gente, me mola, ¿eh? Claro, pintaba… ¡Oh, locura! Pero está bien, no está mal, no está mal. No me ha pasado mal, se me mató a la calle. Bueno, 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 bueno. Ibai, ¿escuchaste Bésame Remix? Tío, ¿te puedes creer que no he escuchado Bésame Remix, pero sé que es una con Milo J y unos cuantos más? Y hay gente que dice que Milo J no pega. A ver. Lo he escuchado por partes. Aquí hay una parte de Kea que es criminal, que se está viralizando a full, puede ser. Aquí hay una parte de Kea que es... Hola, Ibai, ya más de un año suscrito. Gracias, Sebas. Aunque son muchos más siguiéndote. Muchas gracias, Sebas. Le puedes mandar un saludo a mi amiga Sara, que está de cumple. Sara, felicidades. Cumple. Pero yo si escucho el tema os lo digo, chavales, pero esto no lo he escuchado, antes sí. Grande Ibai, aguante Kik. Muchas gracias. 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 Que a mí me sigue gustando, eh. Pero es que esto qué fue, tío. Esto, esto qué fue. ¿En qué estrella estará? Y a mí me sigue gustando, eh, pero... Que me gusta de esta actitud. Easy money, baby. No skips álbum, eh, este. Es que es caro, esto es 2020. O sea, en 2020 salió Easy money, baby. Yo hago lo que me da la gana. Ah, salió Easy money, baby. Enero de 2020, yo hago lo que me da la gana. Febrero de 2020. Ah, estábamos locos. Y no se puede ir a ninguna discoteca ni a ningún sitio. El mejor tema de la historia de Mike Towers es... Sí, puede ser. Sí, puede ser, puede ser. Puede ser que sea... Que sea mí. Puede ser. M y B, mí. Estoy enfocado, por favor, no me llamen. Sí, puede serlo. Puede serlo. Puede ser el mejor tema de Mike Towers este, eh. O cuál puede ser, si no, el mejor tema de Mike Towers. Ah, tiene que ser... Sí, puede ser el mejor, tío, eh. A ver, ¿cuál se os ocurre, gente? Sí, no está mal. No está mal. Y este encima es un... Este es... A ver... No, no es este. Es... Este es el de Twenty One Questions, ¿no? ¿Fifty Thet Night Dog? New York City. Sí. No, no, no. Ni, 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 ni. Pensando en ti. Bueno, bueno. Bueno, pero esto es de aquí, ¿no? ¿Le meten créditos ahí o no? No. White World Music presenta Mike Towers & Girl. No dice mucho. Claro, esto es de aquí. Nate Dogg, de hecho, falleció hace tiempo ya, creo. Hace años. Falleció hace años ya. Madre mía, tío. Qué recuerdos, tú. Qué recuerdos, tío. Madre, este tema de cuándo es. Claro, está subido hace 14 años en YouTube. Pero igual es de antes. Madre de Dios. Yo era muy de 50 Cent, gente, la verdad. O sea, en nuestra época era 50 Cent o Eminem. Yo era Team 50 Cent a muerte. Me creía raperos, lo que hay. Luego jugaba al Pokémon y mi madre me daba los hostias. Pero cuando estaba en el cuarto con los cascos, pues yo pensaba que era un rapero de Estados Unidos. ¿Qué quieres que te diga? O sea, es lo que hay. En ese momento, tú te crees toda la película. Te ponías tus vaqueros y luego venía tu madre, enfadaba una vez estudiado y te cagabas encima, ¿sabes? Tampoco. Gracias. Muchas gracias, Jacobo. Muchísimas gracias, Jacobo. Bienvenido. Bienvenido. He leído que eres masón. Contoras todo lo que pasa en Internet. Hostia, pero... Litos, ¿lo acabas de leer ahora? Joder, eso lleva ya dos años, tío. Has llegado tarde. Te has perdido el pic de ese momento. Esto es como cuando tu padre te pasa un meme por WhatsApp de hola que hace, ¿sabes? En Big2024. Dices, hostia, cabrón. Has llegado tarde, tío. Ibai, ¿a qué hora juega Akkoi? Pues es verdad. O sea, se me ha ido la cabeza totalmente. Quería ver un vídeo del MrBestias. ¿Cómo van? 1-0-2-4. Esto va a ser un tercer mapa, lo sabe Dios. Qué barbaridad. Qué barbar...